¡Sigurd! ¿Quieres que no debes coger lo que no es tuyo, Sigurd? ¿Quieres que le diga a tu padre que te has portado mal? Dile lo que quieras. No te iba a creer. ¡Me creería! Luego te tiraría al mar y me invitaría a beber con él en su salón. Estás avisado. ¡Tracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!